Interpretemos este botico sensual donde podemos ver a un travesti africano, quizá puede ser un travesti haitiano, pero no, es Nelson Javier el cocodrilo listo para el carnaval vegano. Pero aparte de la foto, rimó. Mira esta foto, Nelson de la Rosa, quizá, o el hombre más pequeño del mundo. A lo mejor. No, el hijo de Cepit y Corcoran. El hijo de Cepit y Corcoran acaban de hacer, ¿verdad? Más feo y me mato. Checa este, este puede ser un travesti barato. Quizá. ¿Verdad? También el comediante Pachuli como mujer. A lo mejor. No, es la nueva mujer de masa después de probar a Mia Cepeda. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué fue eso! Como la agarró un tal otra vez. Mírame la otra, mire, esto puede ser una mujer víctima de la violencia. ¡Ay, Dios! O una mujer boxeadora luego de una pelea. A lo mejor. También, pero así quedó ni Cable de la mota. ¡Mi amor! Después de su primer concierto. ¡Ja, ja, concierto! Uy, ¿sí sabés? Los fanaticos la agarraron. ¡Sí, sí, 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 sí! Este fue el dueño del circo. Mañana te vamos a hablar de la maldición de Melissa Guzmán. En Antena Latina y también tenemos los detalles de por qué no quieren a William Levy. ¿Cómo? A este espectáculo la preñóca salga. Y yo hablaré de qué estaba haciendo Tamara allá en Boston. Yo lo sé todo ya. ¡Triple de la nueve! ¡Cirquero fue loco! ¡Tierra la Tamara! ¡Tierra la Tamara! ¡Tierra la que manejan sobra! ¡Ladys en Levy! ¡Jamona y sin marido! ¡Tierra de esa canta! ¡Ladys en Levy!